¿Cómo han trabajado en la defensa de justicia? Sí, bueno, primero que nada preparando este partido, tratando de llegar de la mejor manera. Venimos cansados, haciendo un gran desgaste, así que bueno, pensando en el partido del sábado, tratar de llegar de la mejor manera y en estas tres fechas tratar de sumar la mejor cantidad de puntos para nosotros, porque nos hace falta, tratar de empezar a marcar más goles. Y bueno, es la idea y terminar de la mejor manera este semestre. Hace un par de semanas le preguntaba a Bollé, a Lucas Bollé, que si el objetivo de Newell's de aquí al final era tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, como decís vos, porque hoy, si hoy termina el torneo, Newell's arranca a 11 de la zona de descenso. Y él decía que se estaba enterando por mí porque no habían hablado de eso, puertas adentro. ¿Vos en lo personal sos de mirar las tablas de promedio futuro? ¿Se fijan en eso? Sí, en lo personal no soy de fijarme mucho, pero bueno, es algo con lo que se convive y estamos al tanto. Así que, como decís vos, hay que sumar la mayor cantidad de puntos para el torneo que viene estar mejor y bueno, es la idea. Bueno, Héctor, la verdad es que ha mejorado en el juego, también en el orden bastante, pero le está faltando el gol. ¿Cuál es el diálogo del día a día con el técnico con respecto? No, no, estar tranquilo. Creo que estamos haciendo buenos partidos, sobre todo ahora en lo último. Estamos encontrando un funcionamiento, estamos ordenados. Y bueno, es un estilo de juego distinto a lo que veníamos laburando, pero hay que adaptarse a todo. Y creo que a poquito vamos encontrando un mejor funcionamiento y bueno, los goles van a llegar, hay que estar tranquilos. Últimamente te está tocando generar bastante juego. No sé si estás acostumbrado a esto, tengo entendido que estás más habituado a jugar de delantero. Y bueno, teniendo a Formica y a Maxi al lado, te está tocando, trasladar la pelota, te está tocando, bueno, como te decía, generar jugadas. ¿Cómo te sentís en esto? No, la verdad me siento muy cómodo. Además, como decís vos, el Gato y Maxi es fácil jugar con ellos porque en un toque te pueden simplificar mucho una jugada. Y bueno, ahora me toca jugar más de volante, que lo venía laburando en reserva porque era la idea del cuerpo técnico de arriba. Y bueno, lo vengo laburando, entonces nada, es lo que me toca y me siento cómodo, la verdad. Héctor, ¿este es tu mejor momento, futbolísticamente? Hablando, ya, jugar en primera, te dieron la oportunidad, hiciste un gol, sos uno de los mejores de Nubles hasta el momento. Sí, la verdad, el mejor momento, la verdad que me siento muy bien, lo venía haciendo bien en reserva, donde me toque, creo que sabía que estaba haciendo las cosas muy bien y que tarde o temprano me iba a llegar la oportunidad y bueno, creo que la supe aprovechar y hoy, como decís vos, hay que aprovechar estos momentos y creo que lo estoy haciendo bien. ¿Y cómo te sentís jugando? Casi como un pseudo enganche, creando fútbol al lado de Formica y de Maxi Rodríguez para abastecerlo a Lucas Bollet. La verdad que me siento cómodo, por ahí me cuesta un poco el retroceso, no estoy muy acostumbrado a eso, pero bueno, es lo que me toca. Trato de adaptarme y me siento cómodo, la verdad, porque como te dije antes, es fácil jugar al lado de jugadores de tanta jerarquía como el Gato y como Maxi. Héctor, tenés buenos números en cuanto a goles en reserva y de hecho el día que jugaste, es el único partido que ganó este equipo con Osela, ante Huracán, marcaste vos. Sin embargo, es el gran déficit de este equipo. En lo personal, ¿cómo tomás esta situación aún con esta cuestión de que no estás jugando por ahí en tu posición natural? ¿Qué hablan con Maxi, con Bollet, con Tevez, con Escoco? No, creo que en general estamos tranquilos, sabemos que el gol ya va a llegar, es cuestión de seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Como no estamos convirtiendo, tampoco nos están convirtiendo, entonces eso nos da tranquilidad, sabemos que las cosas tan mal no las estamos haciendo. Y que, bueno, jugando de esta manera ya va a llegar el gol, hay que estar tranquilos. Bueno, defensa, Temperley y Atlético Tucumán, los tres rivales en el torneo, obviamente tratar de sumar lo máximo posible para salir por ahí de esa posición de décimo segundo. Pero bueno, el jueves próximo, Copa Argentina, es una deuda pendiente que tiene este plantel o este equipo o esta institución desde la primera edición y siempre con eliminaciones ante equipos de inferiores categorías, como patronato, talleres y demás. ¿Qué vienen hablando del partido el jueves con San Sinén en cancha de Junín? ¿Es una Copa Argentina donde los grandes van a apostar porque hoy algunos grandes se están quedando afuera de Copa Libertadores? Sí, sí, bueno, no, es importantísimo y como decís vos, es una deuda pendiente, se puede decir. Y bueno, nada, tratar de afrontarlo de la mejor manera, primero pensando en el partido del sábado, de ganar, de empezar a sumar y bueno, después la Copa la verdad que es muy importante para nosotros también y vamos a mentalizar más para eso, para ganar. Bueno, interesante, Defensa y Justicia, ellos ya han alcanzado el objetivo que se propusieron. ¿Qué les viene diciendo Diego? ¿Cómo definirá el rival de turno para hacer el partido más conveniente el sábado para ustedes y conseguir el objetivo de volver a ganar? No, bueno, por ahora, recién hoy hicimos fútbol, por ahora no está muy hablado, ya mañana y pasado vamos a empezar a ver videos y esas cosas más tácticas. Por ahora la idea es llegar de la mejor manera con los jugadores enteros y bueno, ya vamos a ir viendo la parte táctica. Héctor, a la hora de la definición se ve que siempre dan un pase de más o un enganche, una magra de más y no llegan a definir la jugada. ¿Le faltaría más simpleza a la hora de esos últimos metros, a la hora de la decisión, de la definición? Sí, sí, puede ser, es un poco de todo, de serenidad, de estar más tranquilos, de llegar más enteros a esa posición y bueno, después, como lo dije ya varias veces, hay que estar tranquilos que esto ya va a llegar, estamos haciendo las cosas muy bien. Por la forma de jugar de Bollet, un delantero que va más por afuera del arco, perdón, del área, que justamente está alejado del arco. ¿Les pide el técnico que los volantes entren al área para llenar el espacio libre? Porque está la sensación también que está faltando el 9 por juegas. Sí, sí, la verdad que Lucas está haciendo un sacrificio y un trabajo sucio que por ahí no es el 9 de área que está siempre dentro del área. Le toca esa función de aguantar la pelota, de luchar, de pelear y bueno, también a nosotros también nos está faltando llegar más al área, como decís vos. Y bueno, son cosas que tenemos que ir laburando y que día a día las vamos mejorando. Bueno, ayer confirmada la lesión de Mateo, un emblema primero del club y luego de este orden del nuevo New Wales. ¿Cómo ha calado en el plantel esto? No, la verdad que muy mal, es muy feo que un compañero como Comelo se pierda estos partidos, pero bueno, hay que estar tranquilos. No sé a quién le va a tocar, todavía no está decidido, pero bueno, yo creo que no va a haber problema para reemplazarlo. ¡Gracias!